Con la presión de conseguir el título que dejaron escapar en 2015 y 2016, la albiceleste, con Leonel Escalón en la cabeza, tiene en sus manos ayudar a Messi y compañía a volver a levantar el trofeo continental después de casi tres décadas sin conseguirlo. Colombia enfrenta su primera competencia oficial con Carlos Queiroz a la cabeza. Junto con Argentina, los cafeteros son favoritos para avanzar en la siguiente fase y pelear por su segundo título. Luego de muchos altibajos y varios años sin ser protagonistas a nivel continental, Eduardo Berizzo intentará devolver al equipo guaraní al primer plano del fútbol sudamericano. Qatar, uno de los dos invitados, llega como el flamante campeón asiático. Con mucha influencia española en sus filas, la selección qatarí buscará ganar experiencia a nivel internacional en esta Copa América. 就是 la escérencia. Filla la semana. Finas Finas Chau